El ideal Nietzscheano. Repitámoslo, en sus primeros escritos Nietzsche sostenía que el mundo se dividía en apariencia y realidad, voluntad y representación, una visión que pronto refutaría con el argumento de que no hay nada que enmascare el caos, ningún ser tras el hacer. Ahora bien, la consecuencia más interesante de este cambio de postura es la siguiente. En contraste con la visión temprana según la cual somos meros fenómenos de una voluntad subyacente, proyecciones artísticas, obras de lo uno primordial que es el verdadero artista y espectador, en esta nueva concepción somos voluntad y fenómeno al mismo tiempo, o mejor dicho, se trata de la misma cosa. Nos convertimos, pues, en artista, espectador y obra, todo en uno. Como fenómeno estético, la existencia todavía nos es tolerable y mediante el arte se nos entregan los ojos y las manos, y por encima de todo, la buena conciencia para poder hacer de nosotros mismos un fenómeno tal. Nietzsche ha obliterado la distinción entre arte y vida, y por consiguiente, en cuanto fenómeno estético o empeño artístico, la existencia está justificada o redimida. Nietzsche avanza desde la discusión de la justificación del mundo a escribir sobre la justificación del individuo. Es en cuanto a expresiones de la voluntad, por el modo en que ésta se manifiesta, que somos artistas y obras de arte al mismo tiempo, y así nos justificamos a nosotros mismos y dotamos de sentido nuestras vidas. Lo hacemos al crearnos a nosotros mismos a través de estas expresiones de la voluntad, mediante nuestras acciones. ¿Qué significaría, con todo, hacer de la propia vida una obra de arte? Hay que recordar que para Nietzsche, abandonar una realidad escondida tras la apariencia significa también abandonar cualquier idea de un yo o de un sujeto estable y perdurable. El yo es puesto por el pensamiento, pero por muy habitual y necesaria que sea esta ficción, nada demuestra esto contra su carácter fantástico. En parte, lo que Nietzsche intenta es dar cuenta de la posibilidad de construir una identidad a partir de diversos impulsos, instintos, voluntades, acciones, etc. En su influyente libro Nietzsche, La vida como literatura, Alexander Neamas nos dice que la unidad del yo, que por lo tanto constituye su identidad, no es algo dado, sino algo que se consigue. No se trata de un comienzo, sino de un objetivo. En la ciencia jovial, Nietzsche apunta a este ideal o proyecto cuando se refiere a darse un estilo. Una cosa es necesaria, dar estilo al propio carácter, un arte grande y escaso. Lo ejerce aquel cuya vista abarca todo lo que de fuerzas y debilidades le ofrece su naturaleza, y luego les adapta un plan artístico hasta que cada uno aparece como arte y razón, en donde incluso la debilidad encanta al ojo. Aquí se agregó una gran masa de naturaleza de segunda, allá se quitó un trozo de naturaleza de primera, en ambas ocasiones luego de un largo ejercicio y trabajo diario con ello. Aquí se ocultó lo feo que no se podía quitar, allí se lo reinterpretó como algo sublime. Mucho de lo que era vago y se resistía a ser modelado, se lo guardó y se lo utilizó para ser visto a la distancia, debe señalar hacia la vastedad y lo inconmensurable. Por último, cuando la obra está terminada, se revela que era la coacción del mismo gusto la que dominaba y daba forma a lo grande y a lo pequeño. Poco importa si era un buen o un mal gusto, si se piensa que basta con que sea un gusto. Puesto que el yo no es tan solo una síntesis conceptual, no se trata de algo estable o dado, sino que forma parte de un flujo, al igual que todo lo demás, el objetivo para Nietzsche se convierte en llevar a cabo esa síntesis, en construirse una identidad, en crearse a sí mismo de acuerdo con algún plan o esquema, dándole de este modo estilo al propio carácter. El ideal Nietzscheano culmina en la figura del Ivemench, o superhombre, el ser que ha llevado a cabo este difícil proyecto de hacer de su vida una obra de arte, el ser que se ha creado a sí mismo. Afirma Neamas que, así habló Zaratustra, está construido alrededor de la idea de crear al propio yo, o lo que es igual al Ivemench. Richard Schach dice por su parte que el superhombre debe construirse como un símbolo de vida humana elevada al nivel del arte. Claro, es divertido portarse mal, pero también podría ser que... Hace algunas páginas me he referido al optimismo socrático, la creencia de que el universo es inteligible y tiene sentido, y como ésta constituye un medio para evitar aceptar y abrazar el flujo insensato y caótico de la existencia. A lo largo de su vida, Nietzsche no cesó de cargar contra aquellos que, en su opinión, niegan la realidad y no son lo bastante vigorosos para afirmar la vida tal como es. Esto incluye a la mayoría de los filósofos tradicionales y prácticamente todas las religiones. Lo que suelen tener en común, sostiene Nietzsche, es que en el intento de consolarse postulan un orden ficticio del mundo, es decir, otro mundo que niega el aquí y el ahora, el flujo. Platón, por ejemplo, cree en un reino de las formas eternas e inmutables más allá de este mundo perecedero e inestable de los accidentes. Los cristianos proponen su otro, Dios, el cielo y un alma, que se oponen a los seres humanos, la tierra y el cuerpo. Es decir, este mundo es caótico, insensato y, por lo tanto, insoportable. Por consiguiente, para sentirme mejor, creeré que hay algo más, que es lo contrario, algo eterno en lugar de transitorio, estable en lugar de caótico y dotado de significado, no carente de sentido. Todo eso estaría muy bien, dice Nietzsche, si no fuese por un par de consecuencias verdaderamente lamentables. En primer lugar, al postular un mundo de valor infinito, la realidad, de aquí y el ahora, queda privada de todo posible valor. Que el mundo tal como es, no tenga un sentido inherente, no implica que no haya en él nada valioso. El valor lo generamos los seres humanos, depende de la manera en que vivimos nuestras vidas, del modo en que nos relacionamos con las otras personas y con las cosas. Nuestra vida y este mundo son valiosos porque nosotros les conferimos un valor. Pero cuando creamos y creemos en un más allá de valor infinito, algo eterno e inmutable, el aquí y ahora, la realidad, queda despojada por contraste de todo valor posible. ¿Qué valor tienen la tierra o mi cuerpo en comparación con el cielo y mi alma inmortal? ¿Qué valor tienen los accidentes del mundo en comparación con las formas eternas de Platón? Ninguno, naturalmente. Lo que es valioso se traslada fuera de este mundo, fuera de esta vida aún más allá inexistente, dejándonos un mundo desprovisto de todo valor. En segundo lugar, este tipo de pensamiento no es solo una consolación privada. Históricamente, quienes creen en un más allá han intentado obligar a los demás, en general al resto del mundo, a aceptar las mismas creencias. En el primer ensayo de la genealogía de la moral, bueno y malvado, bueno y malo, Nietzsche narra la historia y el origen de la valoración moral. El juicio de bueno, según él, surgió cuando los poderosos, los sanos, los activos, los nobles, se señalaron a sí mismo y todo lo que les rodeaba como bueno. Fueron los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos, quienes se sintieron y se valoraron a sí mismo y a su orar como buenos, o sea, como algo de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Los aristócratas que tenían el poder, en una afirmación de sí mismos y de todo lo que se parecía a ellos, acuñaron la palabra bueno para referirse a sí mismos y su propia estirpe. Por contraste, casi como un pensamiento sucesivo accidental, designaron como malo todo lo que no era como ellos, todo lo débil, enfermizo, innoble, pero, y conviene tenerlo presente, sin que ello representara una condena. Estos términos no tenían aún una connotación moral. Los nobles no tenían conciencia de que las cosas pudieran o debieran ser de otra manera, que una mala persona fuese responsable en modo alguno de su propia maldad. Este tipo de valoración era sencillamente una manera de distinguirse y designar a quienes no eran como ellos. Nietzsche se refiere a este modo de evaluar las cosas como la moral de los señores, y no tiene pelos en la lengua al describir a los señores o nobles. En efecto, eran fuertes, saludables y activos, pero también eran ignorantes, violentos e incapaces de reflexionar sobre sí mismos. Tomaban lo que les venía en gana, robaban, violaban, saqueaban y lo hacían porque podían, porque eran lo bastante fuertes para hacerlo y porque disfrutaban haciéndolo. Piensen en Nelson y sus colegas, golpean a los niños, les quitan el dinero del almuerzo, les roban los pastelitos de la merienda, todo con aparente impunidad. ¿Por qué? Porque pueden, obviamente. No hay nadie lo bastante fuerte para detenerlos. Ahora bien, a los malos, según la designación de los nobles, es decir, a los débiles, los enfermos, los innobles y los inactivos, no les gustaba que les pegasen y les robasen la merienda. Pero no podían hacer nada al respecto. No eran lo bastante fuertes para plantar cara y defenderse. Por esa razón desarrollaron un resentimiento profundo, un odio arraigado contra los nobles. Este encono está en el origen de la moral del esclavo o siervo. La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores, el resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica reacción, la reacción de la acción, y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Mientras que toda moral noble nace de un triunfante sí, dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya de antemano, a un fuera, a un otro, a un no yo, y ese no es lo que constituye su acción creadora. Esta inversión de la mirada que establece valores, este necesario de dirigirse hacia afuera en lugar de volverse hacia sí, forma parte precisamente del resentimiento. Para surgir, la moral de los esclavos necesita siempre primero de un mundo opuesto y externo. Necesita, hablando fisiológicamente, de estímulos exteriores para poder en absoluto actuar. Su acción es, de raíz, reacción. De este resentimiento por ser débil y enfermizo, por ser maltratado e incapaz de remediarlo, surge la reacción del esclavo que grita no a lo que es distinto, a lo noble, a lo que quisiera ser. Al noble lo tacha de malvado y solo después y en consecuencia se califica a sí mismo de bueno. Nietzsche no quiere decir que estas personas fuesen de hecho literalmente esclavos, se vale el término para designar a un tipo de hombre, débil y enfermizo, cuya moral emerge del resentimiento. Lo que este esclavo, siervo u hombre débil desea, más que cualquier otra cosa, es ser fuerte, saludable y activo, tomar, conquistar, mandar, en pocas palabras, ser como el noble. Incapaz de ello, ejerce su venganza contra los fuertes y los saludables. En primer lugar, prosigue Nietzsche, la debilidad del siervo se transforma en una acción, en un mérito. Su impotencia, que no toma desquite, se convierte en bondad. La temerosa bajeza, en humildad. La sumisión a quienes se odia, en obediencia. Su incapacidad de ser fuerte, saludable y activo, se reinterpreta como virtud, como algo deseable, y por contraste, la fortaleza y la vitalidad del señor se definen, desde luego, como características reprensibles. Así, mediante una hábil y solapada maniobra, el hombre débil se inventa un paraíso propio, donde él mandará y donde los fuertes serán castigados por su fortaleza. Esos débiles, alguna vez, en efecto, quieren ser también los fuertes. No hay duda, alguna vez debe llegar también su reino, nada menos que el reino de Dios, lo llaman entre ellos. Los dóciles heredarán la tierra, y el mal será castigado por la eternidad. Según Nietzsche, si el animal de rebaño brilla en el resplandor de la virtud más pura, el hombre de excepción tiene que haber sido degradado a la categoría del malvado. La moral del esclavo, evidentemente, ha triunfado. Los débiles han sido capaces de convencer a los aristócratas de mentes limitadas de que la debilidad, la humildad, la obediencia, la piedad y demás son virtudes, y que la fuerza, la acción, la vitalidad y demás son vicios. Según Nietzsche, se trata de una calamidad de proporciones inimaginables. La fuerza, el bienestar físico, la vitalidad, la capacidad no solo de aceptar el caos del mundo, sino de abrazarlo y modelar en él algo magnífico, he allí precisamente los rasgos y características que debe tener la persona capaz de dotar de sentido a la vida y al mundo, de otorgarles un valor y una validez. Y no solo se le ha mentido a esta persona, envileciéndola hasta convertirla en algo repugnante, sino que la tierra y la vida han sido devaluadas. Es así como nos queda una existencia sin mérito, y no tenemos ya el poder de investirla otra vez de sentido, de valor y vitalidad. He allí la raíz de la figura de chico malo de Nietzsche, la razón por la cual desafía la traición y la moral, injuriando tantas de las cosas que la mayoría de nosotros, débiles, tenemos por fundamentales, pero que según él, en realidad afrentan la vida, la niegan y son peligrosas. Por ello, nos aconseja ir más allá del bien y del mal, deslastrarnos de la moral del esclavo, dejar de quitarle el valor a este mundo y esta vida para adjudicarlo a otra, y tener la fortaleza y el coraje de abrazar el caos de la existencia de nuestras vidas, dotándolas así de algún sentido. Hasta aquí el vídeo de hoy, no olviden darle like y suscribirse si les gustó.